Bueno, aquí estamos en la Luis María King, aquí sigue la problemática, esto que ustedes ven, es una tela de humo donde siguen la protesta por los apagones. Este tapón que ustedes están viendo en estos momentos es un asunto muy peligroso, aunque que han llegado agentes de la policía, que están tratando de deslocar la situación. Espérate Lía, déjame, vamos a tomar esta foto aquí. Aunque se ve llegado a un acuerdo, no se sabe ya el motivo de esta situación con los manifestantes. Y aquí está la goma. Esto indica que los moradores de estos sectores han violado el acuerdo. Está violado el acuerdo que hicieran esta mañana. Pueden ver cómo transitan los vehículos. Así arde esta goma y así pasan los vehículos que van hacia Samaná, Sánchez, Las Terrenas y la capital. Aunque no se ven manifestantes, se ve allá en la calle Primera, los escombros, piedras que han depositado los manifestantes. Ha llegado una patrulla de la policía aquí, como pueden ver los televidentes. Al asistente de Correa, que es el que está encargado del proyecto, y cuando yo tengo que hacer un cheque para una sangre, aquí está, yo creo que voy a trobar, me he manejado con él en la ambulancia, y cuando hay que hacer un cheque a las 2 de la mañana, yo voy a buscar la tesorera. Trámite burocrático, que se estaban haciendo, ya... Bien, señor, un buen apetito, vamos a ir a la ventana. ¿Qué? 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 Tito, coronel, dígale al coronel Cuevas que no vengan para acá, para Pueblo Nuevo. Yo estoy aquí en el centro de Pueblo Nuevo. Que no, que no venga ningún policía para acá. Silencio. Silencio. Silencio, por favor. Silencio. 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 Ay, gracias. umm. Silencio. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Silencio. Silencio. Que grave, que grave. Quítame darme. Entonces, si ustedes quieren yo les explico que sucede. Nosotros, Joni, nosotros hicimos la reunión esta mañana en el ayuntamiento, se pasó a la gobernación. Ahí se llamó. Y yo les voy a dar esta información. Si es de Norte, para los que no quieren saber que es natural de la línea mía política o de mis aspiraciones, yo les voy a decir lo siguiente. Si es de Norte, con las redes, no vienen a partir de Luna a resolver. No, 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 no. El Norte no parará. Es lo que hable. Espérense, señores. Espérense. Así está el sector Pueblo Nuevo, señores. Son prácticamente las 1 de la tarde y está intransitable. Observen ustedes cómo está la situación. Una protesta constante en el reclamo de que se les resuelva el problema de lo que es el circuito 24 horas. Tensión, tensión aquí en Pueblo Nuevo. Sin duda, una situación difícil, piedra. Fíjense ustedes cómo caen las piedras. No se le aconseja a nadie que pase esa zona. La gente se está devolviendo. La policía se fue hace un ratito. Está sola esa área. Así lo usa la calle Sánchez de aquí de Nagua, en Pueblo Nuevo, con relación al reclamo de las 24 horas por el barrio de Pueblo Nuevo. ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios mí, solípa! Tiene una Kulina de nosotros, que nosotros compramos la gasolina. ¿Qué es lo que ustedes compran? ¡La gasolina! No, no. No queremos promesas. Queremos 24 aquí. No es promesa. Es 24 aquí que estamos altos ya de los zapajones que todos nos dañan en la nevera. Se nos dañan la nevera. ¿Cuál es el nombre, Doña? Nadio, que no queremos apostarlo. ¿Y quiénes vienen a meterle a promesas? Queremos 24. ¿Cuál es el funcionario han venido a prometerle? Adiós, Nápoles y Midian. ¿Promesa? Sí, promesa. El Compa, promesa. El Gobernador. El Gobernador. Promesa. Sí, etcétera. ¿Y no queremos promesas, diga? No creemos promesas. No me dijo su nombre. Celia. Celia, carajo. Responsablemente no me da Celia. Estamos cansados. No hace nada. Ya. Adiós. Me da la tarifa cara. Eso es lo más bonito. En mi vida es el ching. Aquí el poder es más hasta que el poder es más que el dinero, porque aquí se ha puesto el manifiesto que el que tiene el poder es el que hace las cosas a su merced. Así que ahí está. Por eso quisimos ir a ir a Colombo, a la calle Sánchez, para que ustedes vean cómo está la situación en estos momentos, hasta aproximadamente una hora, una hora y algo, quizás. Una reunión donde el compa entró, veanlo ahí el compa, es el señor chíndico de aquí, Filias David, donde estuvo y ni caso le hicieron. La guerra es fuerte, hasta que no pongan esas 24 aquí un vuelo nuevo, no se para esto. Ese es el señor chíndico que está ahí. Se despide de la blanca. Me interé que le tiraron dos bombazos entre los pies. Me eché para estar caminando. Tuvo que ir con un ejército de hombres, pero como quiera lo devolvieron. El señor compa tendrá que salir corriendo de aquí, de Puebla Nuevo, sí. La, la, la. Mi al compa le hicieron caso, de ahí. Pero mira, déjame decirte, cuando él iba ahí con Leo, hace así, y va llamando por teléfono, le dijo a Leo, uno de los tiberes. Dice, espérate, espérate, que tú vas muy, tú vas muy al paso. Tú vas muy al paso, le dijo, oye, y cuando llegó allá, venía entre guagua de la policía, desde la obería, y venía policía. Los tígeres, los tígeres se dieron cuenta, hicieron así, se les gustan dos. Y él llamando por teléfono, dio otro indicio que fue él, y él llamó. Y no cambió acuerdo, le dijeron que no, que el lunes trae los alambres, el camión, la brigada. Entonces el lunes para, le dijeron que iban a seguir. El lunes para la huelga, se confirmó ahora mismo esto. Y el compa puede parar él.